Así como el caólico ha dejado a nuestro país, ha dejado al Ministerio de Educación con los famosos colegios emblemáticos mal construidos, y así han dejado el seguro. Y desgraciadamente, tengo que decirlo, esa luz estuvo en poder del partido aprista durante el régimen pasado, desde el año 2700-2011. Sí, pero el señor Vinci le está haciendo la huelga también ahora. Él ha sido autoridad, por si acaso, hace poquito nomás dejó la gestión del señor Álvaro García. Grijalva fue funcionario seguro y admitido a toda su familia. Toda su familia trabaja actualmente en el seguro. Ahora le están haciendo la huelga, ¿por qué? Porque no quieren perder el estatus que tenían. Grijalva, Santander, Flavio Rojas, Flavio Rojas. Perdón, el señor Flavio Rojas todavía sigue trabajando en el salud. Ya fue, ya creo, era dirigente sindical. Sí, era otro tipo de dirigente, creo que era del ministro. No, no, es de salud, señor, era del CUT, no sé cómo se llama, de la Confederación de Trabajadores de Salud, bueno. Bueno, ya, ya, no, entonces... Tantos años que ya los escucho. No, yo voy a eso. De que el APRA estuvo en gobierno y controló todo. Entonces, ellos dicen ahora a los meijos del seguro, de que estamos 15 años retrasados en los sueldos. 15 años. Y ellos han tenido dos periodos. Todos los que están pidiendo, y ellos se están alentando, una justa razón de un trabajador de querer ganar más, ¿por qué ellos no morieron cuando estuvieron todo? Sí, pues, lo ha visto, ¿no? Eso es lo que pasa. Ellos no estuvieron, y además, ¿usted se acuerda que durante el gobierno de este Alan García, cuando García Oleta era ministro de salud, se metía en la noche a los hospitales para sorprender a los médicos que estaban haciendo guardias, y los enfocaban que estaban durmiendo? Sí, pues, sí, sí, sí. Bueno, don Moisés, pero por si acaso hay que también buscar la situación real de lo que pasa en el seguro. O sea, a mí se me había ocurrido una idea, le estaba diciendo hoy día a la productora, de acercarme, por ejemplo, a Revaliati, a conversar con los pacientes, qué tal es la atención, por ejemplo, cómo está la calidad en los servicios, y si efectivamente se nota la mano de la nueva gestión, porque si la nueva gestión tampoco no evidencia de que efectivamente está haciendo ese proceso de la gran transformación que se denunció, estamos malas. Es que no, casualmente, eso es lo que les quiero decir. Bueno. El otro mercado ha hecho un desastre en la atención. Bueno. Un desastre, entonces lo que quiere decir es que los médicos no se sienten a defender a estos dirigentes a pristas, que teniéndolo todo, no crecieron. Bueno, le agradecemos bastante, Moisés, pero ya pasó un año de gestión de gobierno y deben haber cambios rápidamente, porque si vamos a intentar justificar a partir de la gestión anterior, nunca se va a resolver el problema, ¿no? No se puede olvidar, ¿no? Y lo que está mal también es que los salientes empiecen a oponerse para buscar también un lugar en las próximas elecciones, ¿no? O manden a sus prerrogaciones. Sus réditos. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás, don Roberto? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, don Nicolás? Hola, don Roberto. Yo, este, una vez más a través de su radio quiero exhortar a la gente que escucha que son una guisada muy sintetizada, para que tengan en cuenta de que nunca más un gobierno africano debe de gobernar y, peor aún, el señor García Pérez, su banda y la gente de Fujimori. Yo te voy a responder más porque yo ahorita estoy en el Centro Nacional de Salud Renal, me estoy haciendo de Guardián. ¿Están haciéndole a usted o usted está haciendo? Le van a hacer. Ah, ya, bueno, sí, sabemos que es un tema muy, 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 muy sensible. Muy bien, señor. Y te voy a responder respecto a la pregunta que usted está diciendo. Invítale a mí, hermano. Yo te voy a decir la calidad de personas que nos atienden aquí a esta pequeña crisis. Pero en general es muy buena, regular o pésima. Acá nosotros, acá los pacientes están muriendo casi semanalmente, una vez al mes. Acá la gente no tiene, acá la política es que nosotros exterminar a los pacientes porque somos muy caros para la salud. ¿Me entiendes? Acá la política es que eso, ¿para qué se tiene que morir? Porque es muy caro para la salud. Porque los medicamentos que nos dan, los insumos que nos dan para el tratamiento, es de lo peor que puede existir. Existiendo máquinas más modernas que en otros países, nosotros estamos con una máquina más, lo que le tenemos que dar vuelta, creo, para que la sangre fluya y poder limpiar nuestra sangre. Hay bastante contaminación porque resulta que las máquinas no son adecuadamente esterilizadas, etc. Acá tiene un caño que parece callejón para que lave los filtros. Existiendo filtros de unas mejores marcas que nos van a dar a nosotros una mejor limpieza. A nuestra sangre nos ponen el filtro que se vea la gana porque dicen que presupuesto no hay. O sea, esto no es del gobierno del delincuente de García y ahora este señor que dice que es la gran transformación. La gran transformación está en su esposa, que se dice mejor que se vestía antes. La gran transformación está en sus hijitas, que me imagino yo que están en un mejor colegio que el que tenía antes. Bueno, mi solidaridad y por favor, justamente ahí viene el reto. Los gobiernos, lo primero que hacen es rodearse de un entorno así facilista para asumir las responsabilidades que tienen que ver bastante con una gestión mucho más eficiente, moderna, rápida. Y eso es lo que nos van heredando. Ahora, yo no estoy en contra de un seguro oncológico, pero hay anuncios y se habla de nuevos hospitales, en fin, pero no se resuelve lo que hay y salud está quebrado hace años. Justamente, o sea, se pretende ampliar cuando todavía no se ha mejorado lo que se tiene. Lo que hay, lo que se tiene. Y eso es para las plateas. ¿Y qué nos dice Alex, por favor? Alex, buenas noches. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Max, ¿qué tal? Pero recogiendo sus últimos palabras, pero el seguro está quebrado, el seguro está quebrado por culpa de quién? ¿Quién está pasando por estos últimos gobiernos? ¿Quiénes manejan? ¿Quiénes ponen a su gente? Sí, pues... El directorio, porque está conformado, está conformado por tres miembros del gobierno, tres de los trabajadores y tres de los empleadores, si no me equivoco. Y ellos son los que destrozan el seguro. El caso es pastable, ¿no? Ahora, último, por el caso de barrios, este tipo que se hizo pagar como medio millón del sol, después, por el fin del vestido y no sé qué otras cosas más, lloré, no llenó en una universidad. Dijo, esperate que se me vaya la idea. Acá hay un dicho que dice, el que no llora, no mama. Yo me acuerdo que un programa que tenía el señor Cuquín a eso a las seis de la mañana, sino me equivoco, un día salió quejándose de que él no era atendido en el saldo y en el mundial. Incluso aquí a nosotros reclamábamos de que lo atinan porque nadie lo atendía, señor Cuquín. Y lloró y efectivamente mamó porque inmediatamente lo atendieron. Y tal vez así que el mismo hermano Vidal creo que se encargó de su recuperación, ¿no? No sé qué significa eso, que aquí en el Perú tenemos que tener algún tipo de... Un programa. Claro, un poder, inclusive el señor Cuquín también trabaja en Radio Nacional, ¿no? Mira esa carrera, ¿no? vertiginosa y lo fetisito, ¿no? Entonces así, digamos, todos están en ese sentido llorando, para ver si nos da un poco de la teta. Otro tema, por ejemplo, con la señora Villarán, ¿no? Esta señora Villarán ha tenido las presiones después de poner más ladrillos, más cemento. Ella que se quejaba tanto de los malos manejos, de la OIM, que hacían sus grandes faenones con esto de darles las licitaciones así a dedo. Y a continuación es lo mismo, ¿no? La han asustado, la han atemorizado y sigue ahí. Después, con respecto al señor Correa, presidente, esto de Assange, y me acuerdo que una vez tenía una entrevista que le hace el cubano Cala y CNN al presidente Correa, lo que hizo fue quedar mal, mencionándole que su papá había sido burrido y que había estado preso en Estados Unidos varios años. Y lo destrozó el presidente Correa. Hoy Correa, pero es un personaje bien ilustrado, ¿no? Que tiene una sólida formación académica. Rafael Correa lo destrozó porque él también ha sido educado y eso ha ocurrido. Claro, me parece que es egresado de Harvard, ¿no? Y le dijo, pues, que gracias a que su papá había sido un desocupado de Ecuador por culpa de todo este manejo neoliberal capitalista, su papá tuvo que irse a hacer ese tipo de trabajo, que él justamente iba a luchar para que Ecuador no suceda lo mismo, con muchos desocupados. Para terminar, quería decirle con respecto a García, pues, el mismo poste que dejó, este de la Marina, el almirante, qué sé yo, está diciendo que a la García, este de la cárcel, que fue el que le ordenó a espiar a Orián Tumala. ¿Y qué hace el fiscal de la García? ¿Qué hace Tuco Peláez? Ese Tuco. Oiga, estimadores, ustedes tienen bien identificado a Tuco Peláez, ¿ah? Y a todos, en realidad. Bueno, yo quería solamente finalizar comentando lo que dijo Alex, ¿no? Sobre el tema de Pisco, Moisés, me parece. Y estos políticos piden facultades legislativas o dictan decretos de urgencia, pero para atender este desastre, hasta ahora nada. Han pasado cinco años y no se ha hecho absolutamente nada. Ahora la ministra de la Mujer ha dicho que se va a acelerar el proceso de reconstrucción. Hace un año estuve... Hace un año, el año te dijo lo mismo. Hasta ahora nada. Esto es un rol de propiedad, nada, y la gente sigue viviendo en carpas. Y los bonos que se dieron de 6.000 soles fueron revendidos. Un desastre, realmente. Así se trabaja en el país. Y estas son las cosas que hay que ir mejorando. ¿Tú qué dices, Miguel? Y sobre todo, la corrupción, ¿no? Es increíble que la gente quiera sacar provecho de un desastre. Eso ya es lo peor. De una tragedia como la vida. Bueno, pero nuestro país, a pesar de todas estas circunstancias, tiene que ir mejorando. Siempre hay opciones nuevas. Hay, como se dice, luz. Al final del camino. Al final del camino. Y en general, nosotros, estimado Nicolás, a ratificar a nuestros oyentes, que no es que nos estemos cojeando permanentemente y identificando problemas para abrumar más en la situación en general, de la percepción que se tiene, sino fundamentalmente para identificarlos y para que se afronte adecuadamente. Ya saben que es muy sencillo resolver el tema de su tema. Como probablemente no sea tan complicado resolver el tema de conga y otros problemas más que generan tanto conflicto social, si es que se escucha y se conversa más o menos bien, ¿no? Hay que soltar nomás el puño. Gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. , Buenas noches. Gracias.